Seguidores de Noticel, continuamos transmitiendo desde el municipio de Chapala sobre la carretera que va hacia Jijic, donde se llevó a cabo un importante operativo por parte de la Fiscalía General del Estado. Hace unos minutos el comisionado de seguridad, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, informó que se trató de un operativo de antisecuestro luego de que fue detectada una banda de plagiarios que se escondía justamente en las inmediaciones de este lugar. Hay un delincuente lesionado, así como también varios detenidos y también un elemento de la policía investigadora herido. Veamos. Efectivamente el día de hoy, el grupo líder de secuestros operó aquí en la zona. Se solicitó el apoyo a los grupos especiales, como pueden ver, acudimos aquí al apoyo junto con ellos. Y tenemos algunas detenciones y tenemos en la parte de arriba del cerro una persona que nos agredió y la tenemos ahorita arriba ahí lesionada, esperando ahí que llegue la ambulancia. Y tenemos a algunos compañeros lesionados, pero dentro de lo que cabe estamos bien. Pero ya tenemos a la persona cabecilla, al jefe de esta banda, la tenemos ya desactivada. ¿Es una banda abocada al secuestro? Es una banda abocada al secuestro, efectivamente. Los sujetos van a ser enviados a la Fiscalía General del Estado para ser investigados. Mientras tanto el operativo en la zona cínega va a continuar. Reportó desde Chapala para Noticiel, Antonio Neri.